Muy buenos días, mi gente hermosa, mi gente linda. Aquí estoy preparada para hacer el almuerzo. Voy a preparar unos huevos con bastantes vegetales y con hongos. Tengo ocho huevos. Tengo ocho onzas de hongos ya cortados. Tengo ocho onzas de croquetas de azúcar. Son como ejotes, pero no son ejotes. Son croquetas de azúcar. Son bien blanditas, son muy ricas, tienen un sabor muy exquisito. No saben azúcar, pero son muy tiernitas, muy deliciosas. Voy a usar un poquito de cilantro, queso mexicano fresco para condimentar el plato. Vamos a usar cuatro cebollitas cambray. Tres jitomates para que se nos cozan los huevos, para no usar tanta grasa. Cuatro dientes de ajo, una cebolla morada. Y que especies vamos a usar orégano, pimienta negra, sal. Y comino en polvo y un poquito de aceite para freír la cebollita y los especies. Y vamos a comer este desayuno con tortillas de vegetales. Estas tortillas están hechas de vegetales. Aquí dice Garden Batches. Eso significa que son hechas de vegetales y tienen siete carbohidratos cada tortilla. Cuatro gramos de proteína, cero azúcar y ocho, ocho gramos de, ocho gramos de fibra. Son muy saludables para nosotros, para nuestra salud. Voy a empezar a lavar todos estos vegetales y a cortarlos para hacer este rico almuerzo. pues ya tenemos aquí todos nuestros vegetales cortados ya listos para guisar voy a agregar un poquito de aceite a la cacerola para ferir la cebolla y los especies y el ajo no mucho más como una cucharada voy a agregar el ajo y la cebolla primero y como siempre ya saben que me gustan las cebollas cortarlas en pedazos grandes vamos a dejar que se doren un poquito voy a agregar los especies que ya les había nombrado voy a agregar las las croquetas chocos net brochetas de azúcar voy a agregar los tongos los tongos los ocio así enteros porque se hacen chiquitos con la cocida y tienen agua, se van a empezar a soltar el agua ya para que no se nos queme la cebolla ni el ajo voy a agregar el cilantro y la cebolla verde aquí les estoy haciendo una un desayuno una comida de quieren vida y salud aquí la van a encontrar en esta receta les dará salud y les va a dar una vida más larga también gracias a todos ustedes por su apoyo que me dan ya somos bastante estamos creciendo mucho en nuestras redes sociales y esto es todo se los debo a ustedes no soy yo la que ha salido adelante ha salido adelante por su apoyo por ustedes muchísimas gracias mi gente Dios me los bendiga siempre voy a agregar el jitomate así cuando agreguen nuestros huevos ya tiene bastante caldito para que se cosen los huevos voy a taparlos para que suelten más agüita las verduras ya están aquí tengo los huevos con sal y pimienta ya los voy a agregar pero también no queremos que se nos recosa tanto las verduras porque pierden su sus nutrientes si se cocen de más pierden sus nutrientes con lo caliente eso ya nomás que estén los huevos y ya está listo este desayuno ya estuvo nuestro desayuno ya voy a servir así nos quedó nuestro desayuno riquísimo vamos a ponerle quesito encima este quesito es como cuajada espero que mi receta les sea de su agrado mi gente muchísimas gracias por su apoyo y ya está listo y ya está listo y ya está listo